¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 17 de la serie. En esta ocasión, aparte de avanzar un poco por ciertas zonas en las que nos habíamos dejado algún que otro objeto y demás, vamos a llegar a encontrarnos cara a cara con Heisenberg, el cuarto boss del juego. No nos vamos a enfrentar a él, simplemente nos lo vamos a cruzar y nos va a contar ciertas cosas. No os quiero decir mucho para no espoilearos el episodio. Aparte de esto, como es lógico, vamos a llegar a su fábrica, que va a ser la siguiente zona que nos va a tocar explorar. Así que nada people, os lo dejo por aquí, espero que os guste y ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más, people, Village, episodio 17, espero que os guste. Vale, a ver, ha aparecido algún animalito por aquí o algo. Bueno, pescados realmente, es lo que necesito, peces. Eh, ¿habrá peces aquí o no puedo volver ahí? Yo creo que no puedo volver. Me da a mí en la nariz que no, eh. Vale, esto está todo mirado y tal. Eh. Heisenberg está hachao, pero si no he matado a Heisenberg. He matado al... al lobete. ¡Al lobete gigante! Voy a... voy a ver si puedo volver un segundo ahí. A ver si veis peces allí, que igual están ahí, eh. Vale, tendría que ir. Tendría que torcer para aquí. Bueno, es que esto está chapao. Tendría que venir para acá. Eh. Coño, pólvora. No la había visto. ¿What? Cojones. Coño, es que esto ha crecido, ¿no? Las malas hierbas estas. O no. Tengo que meter para acá. ¿Qué es eso? Mira lo que es. Ah. Mira lo que es. Mierda. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Espera, 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 espera. Me ha hecho pupa, eh. Hostia, es que duro, eh. No se quiere morir. Mierda. No tengo munición. Corre, cúrate. Cúrate. Mierda. Que viene, que viene. Eso sí te ha dolido, eh, cabrón. Logro. Ha caído. Ha caído el líder. Derrota al barcolac alfa en la historia. Bestia ancestral de cristal. Ah, que este era como el líder. O sea, bichos de estos ya no salen, ¿no? Quiero yo suponer. ¿Por qué he hecho eso así? Bueno, da igual. A ver. Espérate. Espérate. A ver si puedo volver de alguna forma. Que no lo sé, la verdad. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Está como muy destrozado todo. O es cosa mía. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Vamos a dar toda la vuelta. Por aquí. Voy a ver si por un casual... Puedo... Puedo ver aquello que digo. ¡Eh! Hay algo ahí en el ojo de la cabra. ¡Coño! Anda, anda. A ver. Por aquí creo que no. Me parece que por aquí era. Venías por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Y ahora para acá. A ver. Sí, justo. A ver. No creo que me deje ir para allá, ¿eh? No lo creo. Me ha dejado sin munición de Magnum. El bicharraco asqueroso ese. Me cago en su puta abuela, chaval. ¡Eh! ¿Qué coño? Ah, bueno. No puedo volver porque por ahí es donde saltas. Claro. Bueno. He conseguido una cajita. Algo es algo. Vámonos. ¿Y en el riachuelo este habrá peces? No lo creo, ¿no? O igual sí. ¿Algo por aquí? No. Vale. Ahora tengo una duda. Y mi duda es. Debería ir a poner el bote este que he cogido. Del torso. O sea, debería ir aquí a ponerlo. O debería irme por aquí y por aquí investigar todo esto. Porque esto parece ajeno a... ¿no? Iglesia de la cueva. Mira, y aquí hay bichillos. Qué raro. Espérate. Voy a mirar lo del riachuelillo. Un segundo. ¿Por aquí? No. O sí. No. Para ir al riachuelo... Debería cruzar... Es que esto está tan caótico que es difícil quedarse con la copla, macho. No, por aquí no. Si subo por aquí, ¿a dónde llego? A ver. Por aquí. Me tiro por aquí, ¿no? Espérate. Voy a hacer un rodeíto aquí, a ver. ¿Cómo era para salir ahí, tío? Se me ha ido... Se me ha ido toda la olla, ¿eh? Ah, esto está abierto ahora, ¿no? Sí. Mejor. Este, este riachuelillo. ¿Tendrá peces? Lo dudo. Lo dudo mucho, la verdad. Pero por echar un vistacín así rápido... No perdemos nada tampoco. No. Desde luego que no tiene. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a visitar al... Al vendedor, coño. Voy a venderle todo lo que pueda y tal. Y... 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 Vale, mira, por aquí. Puedo ir por aquí. Pues mejor. Onda. Qué conexión, ¿eh? Y luego vamos a ir a lo de... A esto. Me alegro inmensamente de ver que sigue vivo. Hombre. ¿Qué pasa, señor? Ah, bien. Mira que no me da mucha confianza el vendedor, ¿eh? No me da mucha confianza, pero bueno. Eso pa' ti. Eso pa' ti. Esto pa' ti. Esto pa' ti. Todo esto pa' ti. Esto pa' ti. ¡Hostia! ¡80.000! ¡Oh! Otros 35. ¡Madre! Y el anillo que... A ver. Una placa guardada por Giguelmo. Uno de los cuatro fundadores. Anda, pues pa' ti también. Y ya está. ¡Vamos, gastemos como reyes! ¡Madre! ¡300 y pico mil, chaval! ¡Flipa! A ver. Es una buena inversión, Izan. Voy a mejorar... Esto. Voy a mejorar esto. Voy a mejorar esto. Será un placer. Porque total... Vale. Eso por ahí. Y mejorame esto. Si total... Tengo 300.000 de pasta. ¡Flipa! Todo mejorado menos esto. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Todo mejorado. De momento. Y esto hemos dicho. Que no puedo hacer nada. Necesito los seis pescaícos. Se me dan bien las modificaciones de armas. Y no le cobraré mucho por ellas. Este no me lo mejora. ¡Qué pena, eh! Vale. No tengo nada. Así... No. Pues muy bien. Pongo esto... Hasta la próxima. O me voy... Pa' aquí. A ver. Espérate. Lo voy a poner. Que sea lo que tenga que ser. Yo espero que no. Que no pase nada. Rollo... Que me deje volver pa' allá a explorar aquello. Cáliz del gigante. ¡Ah! Ya sepa dónde es ese cáliz. Es para... Ponerlo aquí. Creo, eh. Estoy casi seguro que tiene que ir ahí. Pero voy a ir a la otra zona primero. Quiero explorarla. Así que vamos para allá. Muy guay, macho. Muy, muy guay. Muy, pero que muy guay, sí. Para allí. ¿Dónde estarán los seis pescados que me faltan, tío? ¿Dónde estarán? ¿Dónde andarán los pescaícos? Yo creo que hay que ir a poner aquello. Pero antes... Vamos a explorar la zona esta. Que antes no la he explorado. Y quiero ver lo que hubiera por aquí. Enemigos van a salir, seguro. Porque hay un montón de bidones. Vale, por ahí nada. Por aquí te puedes meter. Anda, y hay una cabra aquí debajo. Qué random todo. Muy random, sí, sí. Vale. Voy a subir por aquí, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Por aquí mismo. Aunque por el otro lado no sé lo que habrá, ¿eh? A ver, esto se abre. Está cerrado por dentro. Vale. Vamos para el otro lado, entonces. Por aquí. Mira, cositas. Conunción de escopeta. Viene bien. Rompemos. ¿Qué coño? Lo siento. Mucho en el alma, ¿eh? Vale. Vale. A ver. No me marca nada, ¿no? De si hay algún objeto más aquí o algo. No. No parece, ¿no? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Eso es un grito! What the fuck? A ver. ¿Qué coño ha sido ese grito, chaval? Y ese ruido y todo. What? Hola. Coño. ¿Qué coño? Ay, de verdad. Cómo tiene uno que andar, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta, cabrón? ¿Te gusta comer granadas? Estas no sé si harán algo, las cegadoras estas. Hostia, si me ha cegado hasta mí. ¿Qué coño? A ver, acércate. Ven, ven. Ven. Acércate. Hostia, puta. A ver. Este rifle... ¿Sabe lo malo de este rifle? Que tiene una cadencia de mierda. Es una mierda su cadencia, macho. No, ahí. Ahí. Me falta otro rifle más automático que este, ¿eh? Eso es lo que me falta. ¿Muerto? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¡Hola! Escucho como un zombie o algo. Espérate, equipate esto. Vente pa' aquí. Ponla por aquí. Ojalá que venga. Ponla esta otra por aquí. ¿Sigue vivo? Sí. A ver, déjale que venga. Ahí, ahí. Vaya comiendo minas el cabrón. Es que este es duro de pelota, macho. Vale. Joder. ¡Ay, qué susto que es esto! ¿De dónde ha salido ese bicho? Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Mucho cuidado. ¡Aparta! ¡Qué duro, tío! ¡Mata, coño! Bastante tengo. No sé dónde le duele más. Si ahí, si en la cabeza. No lo sé. A ver, a ver. A ver. ¿Dónde está? Está enfadadísimo. ¡Madre! Está enfadadísimo. ¡Pero qué coño! ¡Fuck! Me dio. ¡Hijo de puta! ¡Pero qué coño! ¡Tío! ¡Pero qué coño! Me tuve otra granada, eh. Me suda los huevos. Se tuvo que cruzar el pajarito. Pa' tocar los huevos A ver, ¿puedo hacer granadas? No, puedo hacer esto Vale, así En el momento, así A ver, ¿dónde está el bicho? Espérate, espérate Equípate esto y dale así Ahí, ahí, que le duela, que le duela Que lo sienta Muerto, ¿no? Oh, por fin Qué duro, chaval Es increíblemente duro ¿Quieres morir? Hazme el favor ya, hombre ¿Qué me das? Chatarra Bueno, pues chatarrita Tuchos ¡Hala! ¿Por qué está esto tan cerrado? ¡Oh! ¡Barnaca, chaval! ¡Pescado! ¡Eh! ¿Qué coño? Espera, espera, espera Voy a mirar bien aquí A ver qué hay O sea, que esto no era Esto era opcional Esto no habría que No había que hacérselo No era obligatorio, digamos Pero yo me lo hago Porque me gusta La verdad Eh... Tiene que faltar Algún objeto por aquí, eh ¿El qué y dónde? Pues no lo sé La verdad Pero... Algo tiene que haber por aquí Algo tiene que haber Algo tiene que haber A mí no me la... No me la intentéis liar, eh A ver Vale Ahí está ¡Hala! Ahora sí He cogido bastante carne Pero me siguen faltando peces Me faltan pescaditos A ver Puedo ver... ¿Dónde tengo el pescado? Este Tengo uno Me faltan cinco pescados Estaría bien conseguirlos, macho Y esto va a ser Ángel del Padre Nicola Hostia Pero lo que yo me pregunto ¿Para qué quiero ahora mismo Tanta pasta? Si ya no... No hay armas nuevas, ¿no? O no sé Eh Que me he dejado algo A la otra habitación Tiene que haber algo más aquí Vale Ahora sí Ahora sí que lo tengo todo Vale Vamos para afuera Ahí está Es la que estaba cerrada Míralo ¿Hay pescaditos? No parece Hay lobos Pesados de estos Lobos sí que hay, sí Unos cuantos Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale Cuidado, cuidado Vale Vale Espérate A tomar por culo Dame cosas Dame cosas Han salido por aquí Peces Oh Me da a mí Que esos pescados Que me faltan Se me van a quedar En algún lado, eh No sé por qué Me da a mí Pero bueno Tenemos esto cogido Que está muy bien La verdad Todo recogido Y cogido ya Todos los cofres Estos, ¿no? Míralo Los tengo todos Tío Eh Guay ¡Hala! Vámonos Ahora sí que nos podemos ir Pero vamos Definitivamente Anda Tatarrita Good luck Pues tengo más cosas Para venderle Al señor este Esto se puede combinar Lo dudo, ¿no? El El ángel este No Muy valiosa Pero Y el anillo ¿Qué coño me habré dejado Para el anillo, tío? ¿Qué me habrá faltado Para el anillo, macho? Vete tú A saber Eh Que me lío Que me lío Pude, chaval Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Señor Señor Te traigo más cosas Bienvenido, Ethan Hola A ver Cráneo de cristal Para ti Hacha gigante Cristalizada Para ti Y esto Para ti ¿Esto qué hago? Se lo vendo Lo que me sobra El pollo este Para ti Estos cinco de bestia Para ti Realmente lo que me interesa Es pescado Pero no vende, macho No vende El cabrón Piezas adicionales Qué putada, tío Gracias Tener hambre Todo esto ya no me lo mejora más Y no le puedo comprar más municiones Ni hostias Le puedo comprar un par de estas He notado su interés en eso Ahí está Me sirve Hasta la próxima Adiós, adiós A ver Vale, no hay nada No hay nada Todo cogido Muy guay Mejor, mejor Ala Vamos para allí ¿Acá? Sí, 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 sí Para acá, para acá ¿Eh? Joder, tío Me creía que me marcaba ahí Que había algo para coger Ya se me va la olla Y todo ¿What? ¿Qué está pasando? Buena pregunta ¿Qué me voy? ¿Para el final del juego? ¿O cómo va esto? Vamos a ver A ver Aquí hay que poner Esto El cáliz Sí, efectivamente Cáliz El cáliz del gigante ¿Y qué? Oh Logro Medidas temporales ¿Pero por qué me baja esto? Oh ¿Qué coño? Escúchame ¿Y el puente ese Que se ha extendido? Qué extraño Todo, ¿eh? ¿Y esto a dónde se mete? ¿Hasta el núcleo de la tierra? ¿O dónde se mete esto? Hmm Las bajadas enormes Chaval Flipa Oh ¿Por dónde? Por aquí No te preocupes por la niña Ethan Estará bien ¡Ja! Cruza ese puente Y date prisa Pa' guardar Flipa, chaval Esta es la fábrica Del cabrón este, ¿no? ¿Cómo? Se encuentra Heisenberg Hijo de puta Qué hijo de puta Vamos a por él Vamos a darle calor Seguro que hay que cargárselo Seguro Ethan Winters Me llaman Bienvenido Hola No creí que superases a Donna o a Moro Pero imagino que los hay peores en América Me gusta Y a ti también te voy a superar Me gustaría hablarte de Rose Pa' guardar de Heisenberg Y de Miranda No, entra Tranquilo No es una trampa ¿Qué planeas? No es una trampa, dice Cuando dicen eso es porque lo va a ser Seguro Seguro que lo va a ser No hay nada aquí Qué extraño, ¿eh? Rollo... Objetitos y cosas Tiene aquí de todo, macho Tanques y de todo el tío Qué cojones Seguro que por ahí hay una cabra En alguna de estas antenas Seguro que hay una cabrita o algo Estoy segurísimo A ver Estoy segurísimo De que tiene que haber por ahí algo Qué extraño Qué extraño Qué extraño me resulta Bueno Pues... Otra Que me abre y todo Yo voy con la escopeta Por si me saliera algo de imprevisto Pa' simplemente apretar el gatillo Esto no se abre Oh, Dios mío Pólvora Esto sí se abre A ver Espérate ¿No se abre o no lo he empujado bien? No, no se abre No me deja Será luego eso O igual es que sales de ahí ¿Quién es por aquí? ¿Quién quiere ser el primero en morir? A manos de mi escopeta Muy callado está esto ¿No? Creo yo ¿Esto qué? ¿Una escalera? Ah, no Muy tranquilo está esto Muy callado Y de todo Algo raro, eh Algo raro Algo raro pasa aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Mía? ¿Qué coño? La verdad duele, eh Esta me la sé ¿Pretendes? Matarme como a los demás Para así salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar a mi hija Mira Creo que te equivocas ¿Qué eres tú? No entiendo nada, eh Que me siente al lado De una trampilla abierta Mira, Ethan Te están mareando ¿De qué hablas? Esto no es un juego ¿Qué te sientes? Bueno, bueno La zorra chupasangre La muñeca psicópata Y el puto besugo ¿Qué? No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno ¿No? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas personales Solo me importa Mi hija Y a mí también ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme Por última vez ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma ¡Jódete! Piénsalo bien No te imaginas Lo que hay ahí Sorpréndeme ¿Qué habrá? Tu funeral A ver si dice Vamos a unirnos Pa' matarla Vale, pero no metas A la niña en esto ¿Qué habrá aquí? ¿Un motosierra o algo? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? A correr A correr A correr A correr Corre como unos cabrones Corre, corre, corre Corre, corre, corre No he mirado bien Sin salida Por aquí, ¿no? Es que no No puedo hacer nada más ¡Joder! Puto Heisenberg ¿Qué coño, tío? ¿Qué era esa cosa? ¡Qué mal roxo! Me da todo ¿Qué hay ahí? Chatarra Bueno, si es que esto está lleno realmente Está lleno de chatarrita Flipas, tío Es que Que hay muchas cosas aquí A ver Si bajo por aquí ¿Qué pasa? Nada Quizás Sigue habiendo cosas Pero es que Flipas ¿Qué pasa? ¿Que viene el bicho ese? No, no Yo espero que no Vamos a subir A ver Qué raro, ¿eh? Guau ¿Qué llevan en la cabeza? No entiendo ¿Qué era eso? Llevaban algo en los ojos Pero no sé lo que sería Cranio policristalino Vale Nada por aquí Ni por allí Dinero Y ya está A ver Abre aquí Y vamos para adentro Mira las telarañas Y todo What the fuck Calerica Heisenberg Como te enganche Te va a enganchar Bien enganchado Ya lo verás Ah, es su puta abuela Oh Esto es de locos What? Tengo que subir Escapa de la fábrica Escúchame Ahí va Defecto de fábrica Dispara y derriba Uno de los soldados De la cadera de montaje En la fábrica Pues no tenía ni puta idea De que se iba a poder hacer eso A tomar por culo Mucho de coña La verdad Y estos también A ver Sí, estos también ¿Dónde ha caído? ¿Se ha quedado ahí? ¿Qué cojones, tío? Pues no tenía ni puta idea De que se podía hacer eso No me esperaba Que se fuesen a caer, eh Bueno No está mal, supongo Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Al señor Heisenberg Que tiene Tiene más cosas planeadas En su mente De las que parece Ya habéis visto Que quiere que nos unamos a él Para lograr derrotar a Miranda El problema es que quiere Que lo hagamos Mediante Rose Y claro Obviamente No estamos dispuestos A ello Y bueno Ya habéis visto también La enorme fábrica que tiene Veremos a ver Lo que nos encontramos Por aquí En futuros episodios Pero por ahora Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Andamos En directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Viviete Chavaletes Cuguitas Sur ihn Simentel Más Simentel